La ley de tráfico y seguridad vial Las reglas de la carretera las marca la ley de tráfico y seguridad vial. El objetivo es el mismo que el del otro código, el del sentido común. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Sabe el motivo de la parada? Sí. Vale. El motivo de la parada, ¿vale? Es que, aparte de tener la inspección, parece ser caducada. Desde el año pasado es de circular manipulando el teléfono móvil en su oreja izquierda, ¿vale? No tenía la mano, con el altavoz. No se puede... Si se ha apoyado entre el hombro, con su brazo, está prohibido, ¿vale? El teléfono móvil durante la conducción, ¿vale? Déjeme su permiso de conducir. La tablet confirma la ITV caducada. Una revisión visual del vehículo da pistas de por qué aún no ha realizado la inspección obligatoria. La empatía y el afán sensibilizador también son ley para la agrupación. Así en ese estado, le pasa la ITV, vuelve. Así no se la pasa. ¿Por qué? Porque está incumpliendo una condición técnica. Y la inspección que está caducada desde diciembre no hay otra cosa que hablar. Cuando quiera puede continuar y lo he dicho, solucioneme eso. 200 euros de sanción por la ITV caducada y un plazo de 10 días para pasarla son las consecuencias menos graves. Que le precinten el coche, que se lo den de baja o que provoque un accidente, aún se puede evitar. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realiza controles para vigilar el estado de los vehículos. Es uno de sus instrumentos para reducir la siniestrabilidad en carretera. Buenos días. ¿Me permite el permiso de conducción? Un momentito, señora. Yo creo que no lo llevo. Pues tiene la obligación de llevarlo. El permiso de conducción, el permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica del vehículo son los tres documentos que hay que llevar obligatoriamente cuando se conduce. Nunca me lo pide nadie y yo ni se me ha dado cuenta que lo tenía ahí, de verdad. ¿El vehículo es suyo? El vehículo, sí. Vale. Es la primera vez que me paran, nunca me han parado. Tiene la ITV caducada desde julio del año pasado. Sí, pero el coche no se ha movido. El coche acaba parado seis meses. Sí. Y entonces ahora ya lo estoy preparando para pasar el ITV, que iba al taller. Vale. Deje la niña en el colegio y vuelve al taller. Pues yo no le voy a engañar, ¿eh? Realidad o excusa. Lo que es un hecho es que la señora tiene la ITV caducada. ¿Qué va? ¿Y a la ITV ahora? El domingo por la mañana en la dejo. Es que, claro, el domingo el vehículo no se puede estar utilizando, pues se expone a que se le sancione. Ya, pero yo le voy a poner a punto. Vale. Mire, lleva usted el permiso de conducir caducado desde el 5 de... 5 de abril. Las irregularidades se acumulan. Verificando el permiso de conducir vemos que también lo tiene caducado. Los documentos hay que revisarlos. Ahora parece que no tiene permisos en vigor. Mire, se le va a denunciar por el permiso caducado, ¿vale? La inspección se la pasa a usted a la mayor brevedad posible. Llévelo al taller. Lo que tiene que tener claro es que el vehículo no puede estar circulando. No, no, no. Si no es sino para ir al taller y a la inspección, ¿de acuerdo? Sí. 200 euros de multa con reducción del 50% por pronto pago y la palabra de la señora de que no moverá el coche para otros menesteres. Su seguridad y la de otros vehículos está en juego. Más de 37 millones de vehículos recorren las carreteras españolas. No sé dónde irá, sino en el 17. En el 17, les sacamos. Algunos pueden llevar una carga muy peligrosa. Esos son seguramente fundas de escopeta. Sí. Y si son armas, no pueden estar accesibles a nadie. No pueden estar ahí en esa... No puede transportarlas de esa manera. Es ilegal y muy imprudente llevar armas de fuego en la caja abierta de una furgoneta al alcance de cualquiera. En accidente, una pérdida de carga, por ejemplo. Una retención... Otro de otro coche lo ve o que le está siguiendo desde el foto de caza... No tiene que quitar. Detienen el vehículo en un lugar seguro. Lo primero es verificar la carga. Buenas tardes, señor. Porque a veces las apariencias engañan. A ver, le informo. El motivo de la parada era lo primero, cerciorarnos de que no se trata de escopetas o armas... Como la funda es parecida. Sí, sí. Son cañas de pescar, ¿no? Aún así va a tener que bajar el acompañante, si puede. Y me va a preparar para enseñarme una. Dicen que las cañas se tornan lanzas, pero estas no parecen una amenaza. Si no eres un pez, claro. Imagínate desde fuera, ¿no sabes? La imagen que da de funda de escopeta. Es muy larga, pero bueno. ¿Abrimos un poquito? Sí, un poquito, sí. Perfecto. Vale. No llevan armas, pero están cometiendo otra infracción. Tener elementos que sobresalen por la parte trasera del vehículo sin señalizar. Tiene usted que señalizarlas con la señal V20, que es el cuadradito este de 20 por 20 con unas franjas rojas y blancas. Si me pongo un patrón de rojo a uno. No. Tiene que señalizarlo, ¿vale? Por esta vez todo queda en una advertencia. Para su próxima salida de pesca se supone que habrán tomado nota. Todos los días aprendemos algo nuevo. A ver, a fin. La presencia de radares que controlan la velocidad y el comportamiento de los conductores cada vez es más frecuente en nuestras carreteras. Pero en este tramo la Guardia Civil detecta una conducta que pretende boicotear el dispositivo. Hola, buenos días. Párese ahí en el paso de peatón, ¿vale? La responsable ni se imagina que podría ser pillada infraganti. El motivo es la parada, haciendo larga. Lo vemos desde aquí abajo que está avisando que está el vehículo radar arriba parado. Y las largas solo son para evitar accidentes. No para estar avisando a los restos de usuarios de la presencia policial. ¿Vale? Con lo cual se va a proceder a emitir un boletín de denuncia. Vale. Me pararon porque saludé. Bueno, ellos dicen que di la luz larga, pero bueno. Porque vi a la policía arriba. Y pues un amigo le di. Desde el punto en el que estamos y miramos hacia arriba, estamos observando como a varios vehículos le ha ido haciendo destellos. Simplemente con el fin de avisar de que el vehículo radar está allí para que el resto de usuarios, obviamente, aminoren la marcha y no caigan en el control de velocidad. El objetivo de este tipo de comportamientos es que algunos infractores salgan impunes. La sanción por ir haciendo los destellos de luz, ¿vale? Son 80 euros. Lo puede usted pagar con tarjeta, simplemente. Sí, si usted quiere. Perdona yo, la verdad. ¿Por qué lo hace? Yo qué sé, yo qué sé. Si te digo la verdad, no lo sé. Pero es que eso... No lo siento, la verdad. Ahora ya no lo volveré a hacer. Un chivatazo que no sale gratis y tras el que la mujer parece tomar conciencia. Y su justificante de pago como que ha abonado la denuncia, ¿vale? Cuando usted me indique, para yo incorporar otra vez la carretera. ¿Ya? Vale. Algunas actitudes disfrazadas de supuesta solidaridad, en realidad hacen mucho más daño del que aparentan. En un control, todo depende del primer contacto visual. En pocos instantes, el guardia observa, valora, decide y actúa. Párese un momentito ahí. Algunos usuarios se lo ponen fácil. Déjeme una ficha técnica. ¿Es suyo el coche? Sí. Este coche no puede circular. Tiene una reforma hecha y no está homologada la reforma. ¿No? Acaba de obtener el carné de conducir y ha comprado el coche de segunda mano. Ese trozo de acero que hay entre el coche y su llanta, eso se llama separador. Esa pieza tiene que estar homologada. Sirve para ensanchar el ancho de vías del vehículo y llevarlo al ras de los guardabarros del coche. Al parecer, el anterior propietario cambió los separadores para instalar neumáticos y llantas deportivas. Se le va a extender un boletín de denuncia por la reforma sin autorizar, ¿vale? Y de hecho, si tiene usted un accidente, tiene un problema. Pues este coche no está autorizado a circular por la vía pública. Seguramente ella no sabía lo que ha comprado ni se lo han advertido de la modificación que tiene. Claro, estéticamente el coche es más bonito. Y no entiendo mucho y tampoco el dueño dijo que no es esas cosas. Pero sí, haga usted lo pertinente y nada, aconsejeme que es la primera vez... O busque una llanta de un Seas León de este año, las normales de esas que llevan de serie, se las pone y andando al día siguiente. Puede exigir al anterior dueño del coche que la compense por la reparación y la multa. Si le importa la sanción 200 euros, 100 hasta el 29 de marzo. Pues me voy a pagarlo. ¿Dónde pago esto? Lo puedo pagar aquí con tarjeta. Pues venga, que se lo pago ya y me lo quita ya. Cada año se venden en España cerca de dos millones de coches de segunda mano. Tener toda la información sobre su estado es esencial para evitar sorpresas. Dele que ya no le da nada. Venga, hasta luego.